¿Qué? ¿Aquest año tampoco, Ramón? No, no. ¿No qué? No, 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 las promos tampoco, no. Bueno, aquesta te la has currat, ¿eh? Aquesta, sí. Curradilla, sí, señor. Ramón Coronado, buena tarde. Molt buena tarde. Animal. Buenos compañes. Buenos compañes. Dos platos d'arroz, dos bistecs, dos naranjas, dos yogurts y 84 kilos. Ahora vas y me lo explicas. Buenas tardes. Sí, sí, era un poquito lo que te comentaba antes, la ansiedad del prepartido, pero no se le hace tan habitual. Juan Pizotina, buena tarde. Buenas tardes. Avui l'escorta del Força Lleida, protagonista d'aquesta tertúlia des del 104.5. Ens raonarem, doncs, dels plats d'arròs, dels bistecs, de València, del bàsquet i de tot una mica. Però avui tenim un convidat, que no sé si ho sabíeu, tu m'imagino que sí, Miquel, però va ser una de les primeres apostes de futur que va fer el bàsquet professional a Lleida. Perquè ell és argentí, està jugant a Canàries i de molt petitet vens cap aquí a Lleida, no? Com va anar la cosa? Sí, llego mi primer año a Canàries junto con mi familia y tengo la suerte de jugar en Lloret de Mar, el Campeonato de España, selecciones autonómicas. Y fue ahí cuando Pérez Romero, en su día director de la cantera, me invita a jugar un torneo con el Caprabo Lleida, con los chicos de mi edad. Bueno, tengo la suerte de jugar bien y a partir de ahí me ofreció el club una beca de estudios y comida, viviendo en la residencia de Marius Torres. Al principio mi familia como que le costó un poco la idea porque era jovencito, tenía 13 años, pero la verdad que yo hice mucha fuerza para venir, quería, era lo que a mí me gustaba, mi sueño, era una linda oportunidad y al final, después de tanta existencia, vine para acá. ¿Y te vienes solo? Me vengo solo, sí, me vengo solo con 13 años, estoy viviendo primero en la residencia de San Anastasi, que queda en Rambla, Aragón. Y bueno, los comienzos son duros y más sobre todo para mi madre, que sufría mucho en la distancia, pero bueno, al final de ese año ya viene mi padre para acá y estamos un tiempo divididos, unos en Canarias y otros aquí y al final, después de un año y medio, así nos juntamos todos en Lleida. Tú lo decías, es una oportunidad, era tu sueño lo que querías hacer, pero carajo, cambias Canarias por Lleida. Cambias la playita, el sol, por la niebla, bueno, sol y merano aquí también tenemos, pero... Sí, lo que pasa es que nosotros como familia llegamos ahí de casualidad, no era uno de los sitios que mis padres tenían pensado ir, ellos siempre quisieron venir a Cataluña o al País Vasco, como tierras prósperas, ¿no?, de toda España y se dio por casualidad que fuimos ahí, como pudimos haber ido a cualquier otro lugar, pero la intención de mi padre, y siempre lo comento, era ir a una capital no muy grande, de una zona pujante, ¿no?, y Lleida reunía todas esas características. Porque tú llegas, bueno, con el boom, porque el equipo ya había subido a la CB, pero llegas cuando aquí en la Ciudad H respiraba un ambientillo de baloncesto interesante, ¿no? Mucho, 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 yo recuerdo partidos aquí en el Barri Snor con muchísima gente, viendo jugadores de la talla de Escola, de Rudy Fernández, de, en fin, jugadorazos, incluso yéndolos a esperar al hotel, me acuerdo de una foto con Luis Escola en el AC, en el Hotel AC, esperándolo, que para mí eso era, con 15 años para mí eso era un sueño. Y sí, se respiraba un ambiente de mucho básquet, era otra situación económica y se notaba, ¿no?, que fluía todo muchísimo. Y tú vas fent, infantil, cadet, vas jugando a las categorías de promoción de Lleida de Básquetbol a las Hores, hasta Júnior, y cuando llega el momento, pues, con aquel conveni que teníamos con Monfón, ¿no?, si no recuerdo malamente, vas con Paginando, jugué a Seba. Sí, lo que están haciendo ahora muchos chicos con el Pardillas, lo hacía yo con Monzón, entrenaba con, en su época era de doctor, ser el entrenador, hacía entrenos por la mañana, después iba a la tarde con Monzón, y así estuve un año y medio, casi dos, hasta que me fui a Tarraune. ¿Y lo veías muy lejos, el primer equipo? Sí, la verdad que sí, lo veía lejísimos, lo veía lejísimos, por eso era el sueño, ¿no?, de poder llegar, después de tantos años de lucha y de sacrificio, llegar al primer equipo, para mí, como siempre lo digo, es un sueño. Aún así, ahora hablo de memoria, ¿eh?, con el Alamos perdiendo, tú llegas a jugar un partido en Barris Nord, ¿no?, contra el León, o Cantabria, Cantabria. ¿Y metes una? Sí, sí, es muy gracioso, porque tengo una crónica guardada en casa que le hizo Sergi Caofapé, y fue el, quedaban, me parece, yo venía de jugar un partido en Cornellá, vinimos volando en el coche para acá, y se dio la situación de que quedaban 22 segundos para que termine el partido, 22 exactos, no me lo olvidaré más, y bueno, y me dieron la chance de entrar, y me acuerdo que en aquel entonces estaba Alberto Miguel, Leo Mainoldi, tenía muy buena relación con ellos, y nada, una carambola, un rebote, Alberto que la agarra por medio campo, y me tiró la liu casi desde medio campo, obviamente no le iba a matar, pero la intenté coger como pude, cerré los ojos, y después entró, y resulta que terminó el partido, y para mí eso fue mágico. ¿Y aquella noche cómo te vas a casa? ¿Duermes? ¿Te cuesta dormir? ¿Te llevan los mayores por ahí a celebrarlo? No, 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 era muy chiquito, pero no, me encantó, me encantó, es un recuerdo que, imborrable, tengo todavía la foto en casa, y lo grande que me quedaba la camiseta, de los tirillas que estaba, y la verdad que lo guardo como uno de esos días de toda carrera que no olvidaré. Pero llegó el momento, y alguien decide que para el primer equipo de Lleida, ¿cómo que no? ¿Cómo fue eso? Y bueno, yo tenía que seguir en Lleida, pero llegamos al acuerdo con el club de que yo no estaba para jugar para el primer equipo, yo era consciente de ellos, en aquel entonces la Lleida era una liga muy competitiva, muy dura, con jugadores de nivel nacional, de muchos países, argentinos, brasileños, era muy difícil jugar en la Lleida, y yo era consciente de eso, y bueno, me tocó seguir en Monzón, jugando en Eva, hasta que después pude, a mitad de años ir a, después de conseguir el pasaporte, ese también era una de las trabas que yo tenía, que no tenía pasaporte español, pude ir a Tarragón, y bueno, y desde ahí se fue haciendo todo un poquito más claro. Porque tú juras la Constitución, ¿no? Sí. ¿Y esto qué es? No, yo estuve en España... ¿Cómo va esto de jurar la Constitución? Porque lo vemos, vemos fotos de deportistas en los periódicos, tal, ha jurado la Constitución, tal. ¿Esto qué es? Es un trámite muy sencillo, vas a los juzgados, te atienden un funcionario, y uno tiene que firmar lealtad a la Constitución, al Rey, y bueno... Y bla, 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 mucho a mi pesar tuve que firmar, pero... ¿A los olefantes? Sí, también. entonces sí, 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 mucho a empezar pero bueno, son cosas que había que hacer y también estoy muy agradecido a Monzón, que fue en los juzgados de Monzón donde yo firmé que me ayudaron a que todo fuera un poquito más rápido y sigue la carrera de Juan Pizutina ¿te vas a Tarragona? a Tarragona, medio año, una experiencia muy linda cuando hemos llegado hasta semifinal de ascenso a Leboro, perdiendo el último partido contra el campeón fue una linda experiencia en lo extradeportivo no fue muy buena pero en lo deportivo la verdad que muy rescatable Miguel se ríe Miguel que conoce la plaza se ríe, ¿qué ríos Miguel? bueno, yo estuve tres años anteriores a que estuvo Juan Pizutina y es un club peculiar el ADT con un presidente peculiar pero que entiendo perfectamente que él viniendo de Liga Eva, pues es una experiencia más que seguramente la aprovechó, aparte fue un muy buen año con Mateo Rubio, estuvisteis como dice él, yo creo que armaron un buen equipo y llegaron hasta semifinales a una de plata que hasta entonces también era muy competitiva y pues ahí aunque luego diste un paso atrás que fuiste a Ferrol otra vez a Eva pero yo creo que fue una experiencia pues porque a diferencia de la Liga Eva pues la Liga Eva pues con jugadores americanos sí, muy comunitarios es muy diferente ahora lo decía y te vienes de Canarias aquí sí de aquí, bueno, Monzón, Tarragona sí, aquí cerquita y después te vas a la otra punta de España o sea, para el otro lado de abajo, para arriba y luego de la derecha, para la izquierda a Ferrol a Ferrol, sí lo tuve que buscar en el mapa yo sabía que estaba en Galicia pero no sabía que estaba tan arriba y bueno hablé con mi representante las opciones de jugar en la Le Plata existían pero no eran no eran muy buenas y bueno decidimos hacer ese pequeño pasito atrás para para poder hacer dos hacia adelante que quieras o no tener aquel año de Ferrol jugando una una muy buena temporada me permitió que bueno que Joaquín se fijase en mí que me invitase a entrenar en trámites de post temporada que me conozcan un poco más y el año pasado poder estar acá o sea que yo creo que fue una una experiencia muy positiva y te quieren porque el año pasado no sé si fue en Orense o en o en no en Orense o en Lugo o en Coruña en uno de los desplazamientos gallegos había pancartas de su tina sí fue fue muy lindo un lindo un lindo gesto porque yo tenía un equipo de pre-minis tuvimos la suerte de ser campeones invictos y nada quedó un muy buen recuerdo tanto con los jugadores con los niños como con los padres y y vinieron se acercaron desde Ferrol hasta Coruña hicieron casi cuarenta minutos en coche para para verme para saludarme incluso hicieron una pancarta que decía fuerza Juan y yo me estaba flipando y nada esos gestos son muy lindos y te llamas Joaquín vuelves a casa ¿cómo va a ir? muy contento muy feliz de poder de poder estar aquí en la ciudad que que yo considero que es mi ciudad llevo casi diez años aquí puedo vivir puedo vivir con mi padre estamos juntos remando en la misma dirección y pese a que los tiempos son difíciles nos llevamos bastante bien te llamas Joaquín pero para formar parte de un proyecto en el que hay jugadores importantes Sí, sí, sí muy 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 importantes el año pasado tenía dos jugadores muy contrastados en mi posición en el caso de Miki y en el caso de Sergi y aparte tenía un hombre el extracomunitario en mi posición que era James entonces las posibilidades de juegos eran complicadas y yo era consciente de eso pero bueno hay que seguir entrenando hay que seguir luchando más allá de que las cosas te vayan un poquito mejor un poquito peor que juegues más que juegues menos pero bueno es esa constancia esa cabezadura que tengo de que siempre peleo, peleo, peleo y hasta que bueno llega esa puertita que uno tanto toca a veces se abre La cosa se complica durante la temporada pero recuerdo que tú siempre salías del entrenamiento con una sonrisa y siempre decías bueno, bueno paciencia se arreglará se arreglará están trabajando Sí, fue un año duro extradeportivamente fue muy duro yo tuve la suerte de poder estar en casa con mi familia arropado con alguien que llegaba acá y tenía un plato de comida caliente y habían chicos que dependían mucho de ese sueldo pero al final cuando todos pusimos un poquito de orden nos sentamos a hablar llegamos a un acuerdo y creo que fue lo mejor y tanto los jugadores que hicieron un esfuerzo muy grande y el club también hizo un esfuerzo muy grande todo salió más que bien Pero imagino que la situación de vestuario tiene que ser muy complicada tú dices yo llego a casa y tengo mi familia mi cama mi plato en la mesa hay gente que está a 10.000 kilómetros de casa ¿cómo se lleva eso? y yo la verdad que lo siento mucho más que otra gente porque quieras o no yo sigo estando fuera de mi casa vivo lejos de mi madre de mi hermana 12.000 kilómetros y a veces entiendo a los chicos que el año pasado estaban aquí y la verdad que era duro para ellos era muy duro y igual lamentablemente tuvimos que sufrir por eso esperemos que que no vuelva a pasar Pero aún así tú tienes claro que quieres seguir en Lleida de hecho eres el único jugador que no denuncia contrato si no recuerdo mal y sigues pero con un rol teóricamente diferente porque el año pasado teóricamente era el noveno decimos joder en la rotación este año en principio tienes que ser un tío más importante ¿Cómo te lo cuenta esto Joaquín? Bueno tenemos cuando yo vuelvo de Argentina estaré a pasar un tiempo allá con mi familia vuelvo aquí tenemos una charla muy breve justo los dos vivimos en el mismo pueblo nos juntamos en un bar a tomar un café por la mañana y me explicó la intención que tenía del equipo que él quería conformar de la gente que quería atraer y de mi rol dentro del equipo entonces a mí me convenció y para adelante Pero este año veremos a un Juan Pi más importante para el equipo ¿o eso pinta? Sí la verdad que la pretemporada me he sentido muy cómodo creo que ha aportado muchísimas cosas que el año pasado me había aportado me he sentido muy bien con mucha confianza y muchas veces me preguntan que ha cambiado de un tiempo para otro de jugar muy poquito tiempo a jugar partidos como contra Huesca o como contra otros rivales durante la pretemporada y yo siempre digo que sigo siendo el mismo jugador lo único que pasa es que a veces el componente anímico y la confianza que te pueda el entrenador y la que uno siente cambia mucho eres muy joven sí abans que res m'agradaria que parles catalán y tú hablarás también catalán me cuesta me cuesta no a mí me cuesta la verdad es que al final me acabo de hacer un nus cuando entrevisto a alguien que le parlo en castellano de hecho he comenzado en catalán y al final me he dado cuenta ahora me hace un nus me hace un nus te diré que tienes 23 años pero no diré que ets un dels veterans pero casi casi un vestidor muy jove este año sí muy 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 jovencito de hecho soy el tercero más grande en el vestuario pero bueno somos todos casi de la misma edad tenemos Alfonso que nos que nos transmite su experiencia su veterania y nos ayuda mucho papá barrofet sí la verdad que aporta muchísimo es un hombre de vestuario que que es imprescindible para nosotros y bueno y los demás somos todos un poquito parecidos la misma edad y y bueno a veces ayudar dentro de que ya no soy tan pequeño pero tampoco soy tan grande poder ayudar a los chicos jóvenes que vienen de abajo el caso de de Rubín de Gerard que que están haciendo sus primeros pasos que yo recuerdo como hice los míos y trato a veces humildemente de aconsejarle que es lo que pueden hacer en este caso es una evidencia s'acostuma a decir que el marge de proyección o marge de millora es prácticamente infinit en un equipo tan jove el que pasa que la temporada es la que es només 26 partits ¿fins on creus de mayor presupuesto? entreno un de blanco un de blanco l'altre de blau l'altre de taronja y tal pero bueno eso ya es una otra historia deies llegar al tener el tiro a la prórroga. Hicimos un buen partido, es cierto que, como la gente dice, el partido no fue de lo más lindo que hay para ver, pero bueno, recuerdo la Supercopa Femenina que se jugó ayer, que creo que pasan los 60 puntos, poco. Cada uno juega con lo que puede, a todo el mundo le gustaría tener a Xavi de Ñesta en su equipo y hay gente que no puede tener y tiene que jugar con sus armas, ¿no? Y las nuestras son estas. Deixemos en 57 a Palencia, que está muy bien. Dejando el rival a 57 puntos, ganarás el 90% de partidos. Pero en fas 52. Claro, fes ni 52, no en ganarás cap. Sí, 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 eso es complicado. Defendiendo así creo que ganaremos muchos partidos, pero en ataques sí que estuvimos un poco espesos, con malas selecciones de tiros, con muchas pérdidas, creo que sí, ahora estás repasando, 19 pérdidas. Que nos hicieron daño, sí, sí. Pero bueno, creo que si jugamos un poquito mejor, si nos pasamos un poco más la bola y hacemos mejores selecciones de tiro, podemos competir mejor. 21, creo de 21, 19 ellos, 21 nosotros. ¿Puedo ir al micro, ah? Uy, no, 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 no. No sé qué... No, 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 el micro ya se rompen ya. Pesas 84 kilos. Exacto. Y estás en el metro 90 y... 90. Metro 90 pelado. Eh, la frantera. Y comes como una trituradora. Menches como una trituradora. Bueno, es solo anecdótico, como te dije antes. ¿Sí? Sí, sí, era un poquito la ansiedad que tenía del partido, pero normalmente no es tanto. Si no, me diría de aquí rodando. No, claro, es que abans tu de, abans d'entrar, dius, no, es un tío de 2, 5 y 110 kilos, va, pero home, home, estás fort, porque eres un básquet jugador profesional, pero claro, tampoco eres un armario empotrat, ¿no? Tampoco eres un mici feliu, pero de alguna manera, ¿no? Y sopte una mica. Sí, sí. A veces cuando vamos a los desplazamientos y estamos en hoteles tan lindos y con un bufet tan variado, vos lo sabes bien, Sergi también lo sabe bien, a veces se te hace un poco irresistible no picar un poco, pero bueno, no tanto. El otro día fue un poquito a los nervios, el primer día. ¿Sos molmenyadosa que te quito? Sí, nos tenemos que ir conociendo un poco más, pero Alfonso es una buena trituradora y Simión también, o sea, sí. Y no cansa siempre, lo que te dice. ¿De qué dios? ¿De menja? De menja, de menja. Y bueno, pero es lo que toca, es lo que toca. Arroz, poste, pasta, pollo y verdura. Con Dios podrían cambiar, ¿no? Sí, ¿a vos qué te gustaría? No, a mí me va bien, porque eso era el problema del Sergi, yo me lo foto todo. Pero cambiar, ¿no? Un día por sopar, pues, hacer la pasta y la pitjuda y... Yo es que, con la experiencia que yo tengo, es lo que toca, es lo que toca. Yo he llegado a la conclusión de que, evidentemente, si tú tenías los jugadores, que los pudieses controlar cada día el que mengen. Claro. Pero controlar los días una vez cada 15 días es absurdo. Es que es totalmente absurdo. Es decir, ¿me entens, me entens lo que voy a decir? Aleshores, es lo que dius tú a vegades, menjar cada día el mateix, no, pues que cambien. Si es igual, si es igual menjar espaguetis que un entremés, si es més igual menjar macarrons que l'arròs. No sé què vull dir. O si més no, si algú és allò capquadrat, perquè n'hi ha que són capquadrats, no, bueno, pues dintre de la mateixa família, pues pels un dia macarrons, un altre dia, no, un altre dia espaguetis, un altre dia tant, no, pollastre, bistec o... No sé, jo és que sóc anticostums. Més obert de mires. Sí, sóc anticostums. Però en canvi no mengem mai peix. Això és per culpa dels americans només, o vosaltres també, els d'aquí també diuen... Puede ser, no, puede ser, porque la experiencia del año pasado, estábamos en Galicia y nos trajeron un rodaballo que estaba increíble, y había unos chicos de fuera que no sabían cómo comerlo, y... ¡Pam! Sí, 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 pidieron el ketchup, ¿no? Sí, 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 pasó, 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 y entonces, claro, casi se quedaron sin comer, entonces, a veces, mejor malo conocido que... Qué bueno por conocer. Sí, porque hay americanos que realmente son consagrados, ¿eh? Y no es fácil, no es fácil salir de otra cultura, de... De la cultura del McDonald's, ¿no? Exacto, y de venir acá a una gastronomía tan rica, tan abierta, que incluso ni en mi país hay, yo creo que en lugares, sobre todo como en el norte de España, se come muy bien, se come muy bien. Bueno, argentina, norteña, más o menos, ¿eh? No se come mal, no se come mal, pero creo que acá se come mejor, se come mejor. Pero lo que te digo, salir de esa cultura, salir de Estados Unidos, estar encerrado ahí, y venir y probar tanta variedad, a veces un poco como que los decolocan. Sí, pero tampoco tienen curiosidad, ¿no? Por probar cosas nuevas, o sí. Depende de quién. Depende de quién, o sea, no es bueno, no está bueno generalizar nunca, pero es cierto que a veces el prototipo de jugador americano es el que es, ¿no? Pero bueno, el año pasado teníamos excepciones, por ejemplo, cuando era Dominic, que era un chaval totalmente abierto desde ese punto de vista, muy bien, estuvo muy bien con nosotros. Es un poco similar a la lengua, ¿no? Es decir, el jugador que a lo mejor quiere comer o que quiere probar cosas, hay el que es cerrado, hay el que quiere intentar hablar español o castellano, y hay el que no quiere hablar, que solo quiere hablar inglés, y no quiere entender nada más, ¿no? Sí, el que se interesa por aprender alguna palabra en catalán también, ¿no? Y que viene y te lo dice al principio de temporada, al principio del entrenamiento y todo el mundo se ríe, ¿no? Y genera buen ambiente, y hay otro que no. Sí, sempre hi ha el típic veterà que li ensenya les paraules que no s'han d'ensenyar, ¿no? Jo no sé d'un que anava por ahí dient-li, hola, que tal, que et donguin pel sac. Bueno, m'havien explicat que això era, hola, que tal, como estás en català, però bueno, coses que passen. Ara que parlem d'americans, al terra li està costant, ¿eh? En tots els sentits, no ho sé, el veig una mica... No, yo sinceramente lo veo bien, lo veo quizás, por ejemplo, no en este último partido, pero creo que poco a poco se está notando que se va integrando mucho más, creo que es un jugador muy importante para nosotros, que nos tiene que dar mucho, ¿no? Sobre todo en el tiro exterior, en la intensidad, en la presión alto del campo, y yo creo que lo logrará, porque yo lo veo cada día entrenando, y por más de que un viernes no le salga, o dos viernes seguidos no le salga, yo creo que la actitud es muy buena y al final rendirá muy bien. Y el Servi, ¿qué? Porque totalmente en parla de maravillas. ¿Tú has entrenat amb él? Sí, sí, ya llevamos varios días entrenando con Andrea, y la verdad que muy bien, es un chico con mucha calidad, con mucho talento, y esperemos que nos ayude mucho. Miquel, Ramón, Ramón, Miquel. ¿Qué? Sí, todo por vosotros. Ramón, se ha portado aquí unas preguntas. Yo seguido una mica en lo que le comentaba y le preguntaba a Andrea, yo creo que todos nos hemos... De estas dos temporadas, o esta es la segunda, que porta el Juan P aquí en el primer equip, y ya comentávamos abans que en la primera, el seu rol dentro de l'equip va a ser un rol secundario, y estoy de acuerdo con lo que dijo él. Penso que va coincidir amb dos jugadors, más en la posición de tres, ¿no? Como es el Sergi Pino y el Miqui Feliu, que son los que aglutinaban más minutos. Después el James, que posiblemente todos esperábamos también una mica más, muy irregular, un jugador irregular, pero también con un entrenador que le agradaba jugar con los dos tresos, jugando con el Sergi de dos, o incluso algún cop van ver a jugar a las dos bases, el José y el Dani jugando juntos. Pues, parece que durante esta pretemporada, el rol del Juan P ha cambiado. Yo le gustaría preguntar, ¿creus que con la llegada de l'Andrea, la teva participación dentro de la equip, vas jugar 20 minutos a Palencia? Sí, ¿no? Es sorprendente. La temporada passada, creo que la mitjana de 9-10 minutos, 10 minutos al playoff, 8 minutos, creo que durante la temporada, ¿creus que la llegada de l'Andrea te puede perjudicar en aquest sentit, en que puguis passar a participar menys en els propers partits, o penses que tens confiança en tu mateix, l'entrenador confia en tu mateix, i creus que la teva aportació en minuts pot venir marcada? Tens un jugador a la teva posició, com és l'Àlex, que també és un jugador important dintre de l'equip, creus que tu, evidentment has d'intentar lluitar per aportar els màxims minuts que puguis, no és la feina de qualsevol jugador, però tens por possiblement que aquesta arribada d'aquest jugador et pugui prendre minuts? No, miedo no. Yo creo que él no llega para quitarme minutos a mí, sino que llega para aportarle al equipo, si bien un poco el de pasar de ser tres aleros a ser cuatro, obviamente todo el mundo va a jugar un poquito menos, pero bueno, yo seguiré luchando, seguiré trabajando igual para tratar de seguir jugando parecido o lo mismo. I comparant una mica els equips de la temporada passada amb l'anterior a nosaltres, i moltes vegades ho hem comentat aquí en aquests micròfons, hem vist en aquestes últimes temporades, però ja que estàs tu en aquestes dues últimes, m'agradaria referir-me a aquestes dues darreres, cada any tenim la sensació, cada temporada, que l'equip baixa en qualitat referent al de la temporada anterior. Tens tu també, per exemple, aquest mateix sentiment, o penses que no té res a envejar l'equip que tenim aquesta temporada amb l'equip, per exemple, de la temporada passada? O en què penses que l'equip de la temporada passada o aquest pot ser més sòlid? Una mica la comparació entre aquests dos equips. Sí, 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 t'entén de lo que queres decir. Yo creo que el principal factor que hay aquí, el común denominador, es el factor económico. El factor económico condiciona mucho. Vos mirás plantillas, como son las de Burgos, como puede ser la de Andorra, la de Lugo, y ves que más o menos año a año los van manteniendo el equipo, que incorporan a lo mejor un jugador mejor, un jugador peor con respecto a otros años, pero que van manteniendo un nivel. Nosotros somos un club muy joven que venimos del año pasado de una experiencia no muy positiva y queremos aprender de ello. Y creo que nos llevará un par de años o tres consolidarnos y tirar hacia arriba y poder tener un equipo a la temporada siguiente mejor que la anterior. Yo creo que ese es un factor económico que es el más importante. Ramon. Sí, una mica amb la línea del que deia el Miquel, y tú acabas de decirlo también. Bueno, yo me estoy haciendo un lío, yo no sé... Sí, a catalán, a catalán. A catalán, a catalán. Una mica amb el que deia el Miquel i amb el que comentaves tu abans, és a dir, bueno, ens faran falta dos o tres anys, som un club jove, l'any passat vam tenir molts problemes, ok. A tot sembla que s'hagués tingut d'intentar retenir, bueno, que donés a algun jugador de l'any passat... Renovar. Renovar. Gràcies, Miquel. Renovar o intentar la continuïtat d'algun dels jugadors de l'any passat que han marxat. Ja sabem que això és molt de... Per qüestió de filosofia, per qüestió de manera de joc, no? És a dir, hi ha algun jugador... Jo tinc al cap un. Dile. Oriola. Ajá. Per filosofia, per edat, per implicació, per grapa, per caràcter... Em penso que era un jugador que era molt interessant que s'hagués quedat aquest any. A tu et sembla que hi havia més d'un que es podia haver quedat, per exemple? Jo, me consta que el club ha hecho tots els esforços que pudo per tractar de retener. Hablo de jugadors nacionals. Habl d'un dels jugadors nacionals que hi ha estat en el any passat. Però és molt complicat. És molt complicat. Si vos al jugador le decís que te gustaría que siga en el club perquè estàs encantat amb ell, amb su actitud, perquè queres fer un project però le comentàs que la reducció de su salari va a ser d'un 30, d'un 40%. Jo crec que el jugador teme a eso y ante las ofertas que tiene dentro del mercado decide. Y yo creo que funciona tan fácil como eso. Me consta que se ha tenido la intención de retener a los jugadores pero que se ha hecho todo lo posible por tratar de cuadrar las cuentas y que todo quede redondito. Pero és cierto que en el caso de Pierre hubiese estado muy bien que es continuar si es una pena que no siga. Echas de menos, ¿entràs a faltar un tipo de jugador como el James Johnson a la plantilla d'aquest año? Un tipo de jugador en 10 contra 1 ¿Trovas a faltar? No. No creo que no. Creo que estamos muy bien con el equipo que tenemos y tenemos jóvenes de mucha calidad que si bien tienen que explotar pero creo que Alex no tiene nada que enviarle a la gente. Alex Llorca. Alex Llorca. Pero bueno, pero no sé. No, no, no. Puntualizo que per nom o per trajectòria doncs es el pal de paller de l'equip juntament amb l'Alfons Alfamora que serien els jugadors que potser hem tingut una trajectòria més dilatada fins al moment. Són les 8.38 estem de tertúlia aquí al 104.5 amb en Ramon amb en Miquel i avui amb un convidat especial com és l'escorta alé del Força de Lida Juan Pissutina. Venem un parell d'escombres i tornem. 20 perquè siguin les 9 pregunta el que quieras me dius que què vols que et pregunti? Ah, no, no. Tu també responde el que quieras. Això ja ho fe perquè t'ha fet un parell de bloquejos a tu que hola quina hora és no gràcies no fumo. És jove però ja té taules amb això d'enraonar amb els mitjans de comunicació per sala i jo de viatjar amb dos periodistes que... Perfecto, ningún problema. A part, a vos te conozco des del año pasado i a Sergi també lo conocía des de ja hace un poco más de tiempo y muy bien. Nos portamos bien, ¿no? Sí, sí. No dades problema, no roncáis mucho en el bus. Ah, bueno, en el bus no, però bueno. Moisés Camuñas, bona tarda. Bona tarda, Bert. Que avui estem amb el Juan Pi però avui també hi ha hagut roda de premsa al Barris Nord per presentar el què? Bueno, han presentat una de les novetats d'aquest bàsquet i espectacle que volem fer al Barris Nord i han presentat una oferta gastronòmica que el Juan Pi també ha tingut l'ocasió de poder degustar. Com estava, Juan Pi? Estou posant una fama. Estou posant una fama, el Juan Pi. Sí, sí. L'Albert que... Tots jugarem de dos en dos i tu ara aquí que dius que també l'oferta gastronòmica també ha estat aquí a la Banderat. Els jugadors també, tots l'han pogut provar també. Nadie va querer ir a cenar conmigo. Antes d'entrar. A convidar-te no, però s'ho pot permetre tu, 1,90-84 kg aquí està, com un pinzell. Aprofita tu, aprofita. Que n'hi ha l'any passat teníem aquí el Miqui Feliu i em deia que havia de tenir un control en la dieta perquè si no a la que estés marxar i després el veies amb aquells batuts que no s'havia fet bé que era i deies mare de Déu, mare de Déu. Què? Tot això han presentat l'empresa es diu Tento i té 22 botigues a Barcelona. Ara obriran aquí a Lleida també algunes botigues, una empresa a Lleida Tana i el que ofereixen uns plats precuinats i el que volen fer és una mica de cuina de qualitat i casolana traslladar-la a la gent del Barri's Nord. Hi ha un menú que si vols puc digir una mica el que podré degustar la gent que vagi al Barri's Nord aquest divendres. Per exemple entre pa d'hamburgues amb tomate i formatge entre pa de pollastre entre pa de llum amb formatge entre pa de truta de patates croquetes de pernil amanides canelons després hi ha iogurts daus de pinya natural daus de meló o sigui has dit canelons si canelons canelons llavors la idea és hi ha menús tu pots agir és un self service pots agir el que vulguis i llavors tu ho fiquen en una safateta amb molt boniqueta que està molt bé per un prou de 6 euros i també va el pa i la beguda i un postre un plat principal va beguda i postre i després també de manera individual pots agafar un plat individual per un prou de 4 euros i això està recent fet o tu ho escalfen o clar llavors hi ha una zona habilitada per escalfar uns micrones i tu vas i tu escalfes mentre no sigui un entrepà si és un entrepà bueno llavors ja depèn de cadascú llavors això si funciona veuràs tu les factures de llum que arribaran a l'ajuntament i encara liarem a part d'això també Pere Pauner el vicepresident de Força Lleida ha dit que abans i després i durant també del partit actuarà un grup de percussió que es diu Xamballi d'un grup de percussió lleidatà i també hi haurà el descans d'un partit entre els minis del Força Lleida i una cosa que volin implantar nova aquest guany que la gent quan acabi el partit no se'n vagi home si qui vulgui se pot anar està clar no 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 és una presó ni més ni molt menys però que els jugadors el cos tècnic pujaran als bars que hi ha habilitats al barri nord i podran interactuar i podran conversar amb la gent per exemple aquella assistella que has fallat o que has encertat un triple molt important i conversar amb la gent que jo crec que això és una idea molt interessant ni que vol implantar el club en guany bueno quan se guanye bé però quan se perd ja ho veurem Javi que vas a tener que hacer ahora te he fet de relacions públices a ver a mí me viene lo que estuvo comentando ahora me parece perfecto todo lo que sean iniciativas con el fin de que la gente se lo pase mejor que disfrute un poco más del espectáculo y que cómo no que hagamos un poco más de caja que se brinde la oportunidad a artistas de Lleida de promocionarse en un barri nord que los niños jueguen al barri me parece perfecto claro pero el día que te enchufan de 25 yo vulgui que no pase pero si un día te enchufan de 25 alguno me va a tirar una croqueta algun día no, no, no no di per la gastronomía sino per el fet a que te después pujan raonar amb la gent bueno pero no siempre hay que salir y dar la cara cuando uno juega bien y todo va bien y todo es de rositas también uno puede salir y charlar con el aficionado y decirle mira creo que aquí estuvimos mal que cometimos este error bueno yo creo que tal creo que todo que todo sirve creo que está muy bien a más tú no lo haremos d'explicar muy bien esto eh porque tú por carácter bueno supongo que por genética también eres argentino después por carácter es un buen chaval porque es un buen chaval siempre te da una rial a la boca siempre te atén siempre está servicial no tiene que problema pero no todo no es Juan Pizotina y me parece que no hay algún que el día que las cosas no les vagin muy bien no sé yo se acabará pujando pero vaya que ya está bien que busquen iniciativas pues 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 eso para hacer bullir la olla y para apropar también a los aficionados alguna cosa también es Moisés? ya está han dicho eso ¿Algun dubte por el convidado? bueno no he escuchado mucho la entrevista porque estaba haciendo trabajo ostras no 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 por favor por favor nosotros ya somos especialistas de básquet ya bueno pero alguna curiosidad que tengas del básquet tan fútbol tan fútbol tan al campo de esporte ves al barrio ¿no algún día? a banda de los días que hay croquetes no yo lo que quería preguntar sobre la plantilla que la verdad es que es muy jove la plantilla si en algunos momentos os preocupa esta falta de experiencia en algunos momentos si hay partidos apretados al final ¿cómo se pueden resolver? no no para nada sabemos desde el principio que es una plantilla muy joven pero tenemos jugadores de mucha calidad y también con experiencia en la liga y yo creo que no que no nos preocupa en absoluto vamos a comenzar relativamente bien a Palencia sí vamos a Palmas 50-52 pero bueno yo creo que tú también lo comentabas abans pues ahora son 15-20 puntos superiores al força llei de este Palencia entre 3 meses no lo sé pero ahora yo creo que esta es la realidad pero vamos a dar la cara sería muy importante y sería muy bueno ganar los dos sería buenísimo ¿arribaremos todos bien? de momento sí de momento sí tenemos jugadores que están un poco tocados en el caso de José Simeón y de Alfonso Alzamora que están luchando mucho y la verdad que fican un parell de collons cada entrenamiento y creo que sí y creo que sí estaremos todos todos listos y ¿quín ambiente y quién ambiente yo percebes tú desde fuera a la ciudad veus que hay ganes entre pitos y flautas pues mira el 7 de maig acabamos el playoff pero lo hacíamos el 5 de maig acabamos el tercer partit que es jugar aquí al Pabelló Barris Nord han pasado más de 5 meses tú veus que ha neguit de bàsquet a la ciudad o veus más indiferencia o no has percebeu res yo creo que está que va en la misma línea del año pasado creo que intentaremos llegar a la cantidad de socios del año pasado es un poco difícil pero creo que podremos que podremos llegar y a partir de ahí como bien comentaba Miquel antes a medida de que si ganen partidos o no la gente vendrá más o menos es así como funciona siempre y creo que así será siempre habla del club en primera persona tenemos que hacer caja ya ve bien si hacemos caja vamos a ver y aunque sea el fuerza de la gente lo siento con mi club no, no, no hace muchos años aquí es normal pero que sobte y personalmente agrada pero sobte alguien que parli siempre porque esportivamente sí que se acostuma a hablar en primera persona pero cuando se habla de otras cosas eso al ver es lo que hemos hablado también muchas veces aquí en estos micrófons cuando tú tienes gente y has de hacer esfuerzos porque este tipo de gente lo puedas mantener a l'equip un partido circunstancialmente tal vez un te podrá dar más que un otro pero a la larga este tipo de jugador son los que te hacen guanyar partidos son los que te hacen guanyar partidos por lo tanto siempre aboguem desde aquí y por eso dèiem abans y comentaba el Ramón pues l'Oriol es un jugador que no l'hagués han tingut que dejar marchar que se han tingut que hacer no sé si s'ha fet o no s'ha fet todos los esfuerzos possibles para que estigués aquí porque es un jugador también de este taranná como en el seu día han marchado jugadores y me pasa por la memoria no sé se en pasen muchos por la memoria que hemos dicho y de estos jugadores hemos de intentar hacer un esfuerzo para mantenerlos porque estos jugadores a la llarga te dan más seguramente en 10 Juan Pís en cuanto a actitud carácter e implicación por ejemplo les cosas anirían muy bien esta temporada que no quiere decir que sin 10 Juan Pís solo en un que no son yo también veo que el José que también está muy implicado también por tres años aquí el Alfons allá donde va se implique a banda el Alfons ya es la tercera vez que está por aquí elés ha viscut de todos los colores bueno yo creo que en este sentido el que pasa son tres son cuatro la tres es una feina que cada año has de tornar a comenzar claro cuando firmes 8 tios nuevos cada año es el problema has de agafar 8 más y los has de adicionar tal que coneguin la ciudad que lo veguen no sé a tu et veig agrair en cualquier caso a la ciudad y también al club que te va dar la oportunidad de hacer lo que más te agradaba mucho mucho eso todo lo que acaba de decir Miquel y sí muy agradecido y ¿quién retor tens tú por parte de la gente? yo me siento muy querido me siento muy querido sobre todo en el ambiente del básquet de la gente que me conoce sabe que soy muy agradecido que le tengo mucho cariño a la ciudad al club y que siempre trato de poner ese puntito extra que tiene que bueno que a veces por ejemplo viene me ha comentado muchas veces que viene algún padre y le comenta a su hijo mira aquel es el Juanpi aquel jugaba en cadete jugaba en junior hasta en el primer equipo y el niño a lo mejor humildemente piensa hostia si se ha llegado Juanpi ¿por qué yo no puedo jugar el día de mañana en el primer equipo? entonces para mí ser puntualmente en algunos casos reflejo para los chicos jóvenes a mí eso me encanta muy bien nos quedan 7 minutitos anemos ya apurando esta tertulia de aquel dimecres en Juan Pisotina nos han cambiado el autocar a mí me es igual porque va igual de cómodo pero vosotros me parece que os han entrado las taulas si nos sacaron las mesas la verdad que estamos muy tristes por eso José Alfonso y yo que somos los que más necesitamos las mesas no por jugar porque para estudiar para sacar los apuntes encima de las mesas se nos complica sobre todo Alfonso no no es cierto se nos complica un poco pero bueno ya Marquez está haciendo gestiones para que el partido que viene cambie porque por allí detrás a qué se juega se juega de todo un poco se juega a todo lo que te puedas imaginar pero uff yo tengo mucha imaginación algún día estaría bien que pasasen un poco para atrás y viniesen a jugar con nosotros bueno invitarnos hubo una época en la que nos pasamos desplazamientos con Alfonso en su día jugando todo también y jugando de todo Navarra viernes tienen varios jugadores de la categoría el caso de bueno Hurtazo no es de la categoría pero el caso de Bonome sí junto también a jugadores muy jóvenes yo creo que es un equipo parecido al nuestro no tan joven pero un poco parecido y creo que es de nuestra liga y creo que tenemos que ganar Ramón que has vingut carregat de punts y al final no has obert la boca bueno estic escoltant atentament Juanpi una vegada que tenim un invitado interesante eso no pasa eso no pasa cada día no no vale no hay portátil las estadísticas de nostras del partit de divendres las estadísticas del Navarra y la plantilla del Navarra hay unas fotos sí no unas fotos no no me lo has enseñado aquí una foto que le preguntaré quién es le preguntaré quién es ya le he preguntado no la conéis ah no 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 la conéis quién es no tiene el plan una periodista argentina de deportes ah Ivana Nadal Ivana Nadal retengan este nombre que es la Carponero de Argentina más o menos es bo que es muy conocida argentina no lo sé yo no y la verdad es que tampoco la conéis sí muy bien hombre qué haremos divendres hombre que haremos de guanyar hemos de guanyar sense ahora también tengo una cosa si si aquí aquí com sempre está en la defensa si defensem com d'humana guanyarem y si no pues palmarem pero yo entén que es imperatiu guanyar divendres como decía aquello por lo civil o por lo criminal porque el cos como el tienes después de divendres tú yo sí el tenjo o no a ver me en pots a ver porque no sé exactamente de qué me estás hablando de básquet hombre si si tot y ser una castaña de partit si vas a ver cosas que diguis caram no yo lo que voy a ver es que bueno lo que vamos a dir una mica la transmissión va a ser un partit que ostras tú ens fan 57 punts de los altres de fer 60 pero lo de divendres entén que no es significativo no es poden treure no es poden treure massa conclusión crec que va a ser un primer partit de Lliga pels dos equips molt nervios suposo tot i que es fa una pretemporada però no és lo mateix quan comença la competició oficial i bueno i bueno i me va agradar el 50% a mi me va agradar la defensa l'atac no me va agradar no va estar no va estar bé perquè fallant tant l'equip contrari doncs en principi has de poder anotar més cisteies fàcils has de poder contraatacar es va córrer desorganitzat es van perdre moltes errades es van fer males lectures es va tenir mal encert es va juntar tot i per lo tanto es va produir aquest resultat tan tan baix quan al Navarra doncs el Navarra jo penso que és un partit que hi ha moltes possibilitats de guanyar-lo un equip que ha perdut els seus jugadors importants ha perdut a Narros ha perdut a Sanz ha perdut a Estarosta un equip també marcat per les per la crisi econòmica i per les retallades econòmiques que hi ha hagut sí que s'ha s'ha conformat i ha incorporat jugadors amb experiència a la Lliga a diferència possiblement de nosaltres amb més jugadors d'experiència a l'EF però penso que un partit que juguem a casa contra un equip que s'ha format també de nou doncs crec que tenim moltes possibilitats de guanyar-lo i espereu que jugant a casa es pugui guanyar normalment Juanpi tanquem la tertulia amb la porra els jugadors no ens acostumem a mullar però jo crec que sí que tot mullaràs home la porra per dir d'Andrés victòria victòria Tanteo he de ajustar un poc més la porra macho Tanteo ya lo damos por supuesto la victòria victòria igual que contra Valencia todos dijimos que palmaríamos en la porra acertamos todos y acertamos todos venga va 75-67 eso lo iba a decir yo 75-67 bueno bueno doncs ja ja veurem Juanpi Sotira has estat bé? perfecto perfecto tot a gust doncs tornaràs gràcies vinga miquel la porra doncs jo penso que farem menys punts jo crec que serà un marcador de 69 Lleida 61 Navarra tu més igual ja has estat bé o no perquè tornaràs igualment gràcies miquel bona nit bona nit Albert Ramon 70-65 70-65 va Moisés ja que hi és avui t'ha tocat bueno jo crec que guanyarem 65-60 mira aquí 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 ara diria una paraula lletja perquè gràcies Ramon bona nit per ser bueno bueno vinga 66-62 digui jo dimecres que bé bé veiem a veure si l'hancerat algú gràcies Moisés gràcies i a tots vosaltres doncs també gràcies per ser-hi una setmana més recordeu que els esports continuen en aquesta casa al 104.5 amb els diferents butlletins horaris dijous a partir de les 8 al fora de joc amb Antoni Losso des de 3 quarts de 9 el temps de bàsquet amb aquest apassionant Força Lleida Navarra fins aleshores gràcies per ser-hi i que passeu una molt bona nit adeu